Este es el show, este es el show, este es el show de los niños Te divertirás y aprenderás lo de lo que somos los niños Este es el show, este es el show, este es el show de los niños Que para llegar, que va a comenzar tu programa, el show de los niños Bendiciones, saludos con amor para todos ustedes, grandes y chicos que están allí viéndonos a través de este hermoso canal Desde ya comenzamos las secciones, diversión, mucho que aprender aquí en el show de los niños Así que no te muevas, llama a toda tu familia, porque hoy recibirás la alegría que viene del cielo Ha llegado el momento de hacer un nuevo descubrimiento aquí en el show de los niños Con la ayuda de nuestro amigo, el científico Luis, ¿cómo estás Luis? Bien, alegría y tú Muy bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy les traigo un experimento llamado la fuente de agua ¡Qué interesante suena! ¿Cuáles son los materiales? Los materiales son tirro, un pitillo, un globo, un frasco y agua ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es tomar el frasco y colocarlo a un lado Con ayuda de un representante es necesario hacerle un agujero pequeño en esta parte ¿Para qué puede entrar el pitillo? Tiene que ser del tamaño del pitillo Luego tomamos la cinta Tomamos un poco Lo que hacemos es pegar el pitillo como una base ¿Para qué? Para que pueda resistir el agua Tapando los agujeros que hayan Listo Luego Ya tenemos esto Colocamos el plato justamente donde caiga la punta del pitillo Luego tomamos el agua Y la vertimos en el frasco Luego lo que hacemos es tomar el globo Inflarlo Luego lo que hay que hacer es tapar aquí el pitillo ¿Alegría me podrás ayudar? Claro científico ¿Para qué? Para que no se escape el agua Tenga acá también Presión Luego se suelta Y se verá ¿Qué dice? ¿Cómo el agua sale? Científico, qué experimento más interesante ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede ya que el aire del globo baja haciendo presión Haciendo que salga el agua disparada por el pitillo Qué genial e interesante ¿Cómo te despides? Bueno, espero que lo puedan hacer en casa Es muy fácil de hacer Hasta la próxima ¿Qué será, qué será? Ha llegado el momento de descubrir Así que esperamos que ustedes en su casa Pues puedan ponerse con su familia y sus amiguitos Y vamos a ver quién va a descubrir primero en el día de hoy Algo en qué será, qué será Va a ser un animal Así que presten mucha atención Tenemos cuatro pistas Y con ellas ustedes podrán descubrirla Así que presten mucha atención Pista número uno Tiene cuatro patas Pista número dos Tiene cola Pista número tres Es peludo Pista número cuatro Es un roedor Díganme ustedes ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién qué será, qué será? El ratón Algunos nos dan miedo A mí no me gustan mucho los ratones Pero algunos lo tienen como mascota Esperamos que hayan descubierto estas pistas Y que por supuesto Sigan aprendiendo Divirtiéndose aquí En el show de los niños Aquí me encuentro con el chef Jesús ¿Cómo estás, chef? Bien, Paz ¿Y tú? Muy bien ¿Y qué nos traes por el día de hoy? Hoy te traje croquetas de papas Wow, ¿y cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son Croquetas Cebollín Y aderezo César Chef, ya tenemos todos los ingredientes listos ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es muy sencillo, Paz Aquí, como ves Tengo las croquetas Ya están listas y preparadas Te voy a explicar cómo las hice Primero lo que hice fue triturar las papas Después las coloqué en un sartén Le puse huevo Y un poquito de cebolla Ahora, Paz, ya que te expliqué Vamos a empezar con la receta de hoy Vamos a agarrar una cuchara, Paz Le colocamos encima La salsa O el aderezo En este caso, Paz Yo coloqué Aderezo César Pero tú le puedes colocar cualquier cosa Lo rellenamos Rellenamos cada una de las croquetas Y después, Paz, lo que vamos a hacer Con el cebollín Colocárselo encima Y así quedan las recetas de hoy ¡Wow! Se ve súper delicioso ¡Wow, Chef! Ha quedado muy delicioso Y se ve delicioso Pero, primero ¿Qué tal si oramos? Sí, Paz Vamos a orar por todos aquellos Que no tienen que comer el día de hoy Señor Jesús Te damos gracias por este alimento Señor Bendice a aquellas personas Señor Que no tienen que comer el día de hoy En el nombre de Cristo Jesús Amén Chef, ¿qué tal si lo probamos? Sí, a la cuenta de tres Uno Dos Y tres Ha quedado muy buena esta receta ¿Y cómo te despides? Espero que hayan disfrutado esta receta de hoy ¡Hasta la próxima! Dios ama a todos los niños Y a mí también me ama Sí, claro Y nos dejó una carta de amor ¡Wow! Se llama La Biblia ¡Sí! El libro más importante Bienvenidos al libro más importante del mundo La Biblia La Biblia es la palabra de Dios Allí podemos encontrar historias especiales De superhéroes también Y de muchas cosas más Y lo más lindo de todo es que estas son historias Que pasaron en la vida real hace muchos años Pero siguen teniendo efecto, poder y aprendizaje En el día de hoy Hoy hablaremos del superhéroe de superhéroes El mayor, mayor, mayor Como dijeran los mexicanos El mero, mero Hablaremos del superhéroe de superhéroes Jesús Jesús es el mayor de los superhéroes Él nos enseñó tantas cosas En el día de hoy hablemos un poco de Jesús Jesús, nuestro Salvador Que vino a este mundo Nació en Belén Para traer la salvación A todos nosotros Jesús comenzó su ministerio Y la historia cuenta en Marcos Del capítulo 10 en adelante Todas las cosas maravillosas Que comenzaron a pasar Resulta ser que Jesús Comenzó a hacer grandes cosas A tal manera que su fama fue creciendo Creciendo, lo conocían en todas partes Jesús, Jesús, Jesús La gente gritaba Ahí está Jesús Se maravillaban Porque Jesús sanaba a los enfermos Jesús daba vista a los ciegos Y hasta resucitaba a los muertos Y las personas pues nunca habían visto algo así Jesús estaba realmente Cambiando y transformando el mundo entero Aparte de esto Nunca estaba solo Él tenía seguidores muy cercanos A los cuales le llamaban discípulos Una de las cosas que hizo a Jesús Más grande Fue su humildad Porque él a pesar de ser el hijo de Dios Estaba con los enfermos No le importaba contagiarse ni nada En cambio los religiosos Pues miraban a los enfermos de lejos Y no solamente eso Los propios discípulos Querían apartar a los niños de Jesús Como que no Los niños afuera Que no molesten a Jesús Pero el mismo Jesús les dijo No, 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 no No alejen a los niños Más bien déjenlos venir a mí Y no se lo impidáis Porque de ellos es el reino de los cielos Jesús tenía un amor muy grande por los niños Y hoy nos transmite ese amor A cada uno de nosotros Pero el valor más grande Y más poderoso Que tenía nuestro mayor superhéroe Y que aún lo tiene Es el amor Ese amor tan grande Que lo hizo dar la vida Por todos nosotros Para Jesús Todos eran iguales Ricos Pobres No importaba Los amaba a todos por igual Y esto debemos también Tomarlo de Jesús Amar a todos por igual Y esto lo aprendemos Exactamente en el libro Más importante del mundo En Mateo 22 39 Ama a tu prójimo Como a ti mismo Debemos amar a las personas Como nos amamos A nosotros mismos Y tratar a los demás Como nos gustaría A nosotros ser tratados Esperamos que hayas aprendido Del gran superhéroe Como lo es Jesús Él te ama Dio su vida por ti Y hoy también quiere Que nos parezcamos Más a Él Hoy tenemos un nuevo arte Con nuestra amiga Fabiola ¿Cómo estás Fabiola? Muy bien ¿Y tú Paz? Muy bien ¿Y qué nos traes Para el día de hoy? Hoy vamos a hacer unos recuerdos Muy lindo Me encantan los recuerdos Porque nos llenan De alegría De recuerdos Y de mucho gozo Y bueno ¿Cuáles son los materiales? Los materiales son Pega Marcador Tijera Papel Cilindro Cinta Y hoja blanca Ok Ya tenemos todos los materiales ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso Es agarrar el papel Ok Lo vamos a abrir Completo Vamos a agarrar El cilindro Y lo vamos a poner En todo el centro Recordando Metiendo el recuerdito Hacemos de esta manera Si estuviéramos Envolviendo una cebolla Agarramos con mucho cuidado Tiramos muy bien el papel Para que nos quede bien prensado Con la ayuda de la cinta Vamos a hacer un nudito Vamos a hacer un nudito Con mucho cuidado Podemos hacer un lacito Tienen que tener cuidado Porque este papel es muy delicado También nudito De esta manera Cortamos la cinta Cortamos la cinta Estiramos el papel Para que nos quede bien bonito Con mucho cuidado Ahora lo que nos falta Es con la hoja blanca Vamos a hacer un recorte pequeño Y escribir La palabra que ustedes más quieran En este caso Vamos a poner el nombre De paz Con mucho cuidado Lo que vamos a hacer Es a recortarla Dándole la forma Que ustedes quieran Con mucho cuidado Así Vamos a agarrar la pega Vamos a echar pega Y lo vamos a pegar Y ya Tenemos nuestros lindos recuerdos Aquí yo ya traje uno Una versión diferente Sin el decorado De la parte de arriba Bueno Fabiola Me encantan estos artes Porque nos traen Tienen muchos recuerdos Muchas gracias Que hemos dado Así que ¿Cómo te despides? Espero que les haya gustado Este arte el día de hoy Hasta la próxima Bienvenidos a su sección El show hora La oración es muy importante Con ella podemos lograr Todas las cosas Porque la Biblia dice Que todo lo que pidamos En oración creyendo Lo recibiremos Esto quiere decir Todo Cualquier cosa Así que en esta sección Nos ponemos a orar Por cosas específicas Que les pasan A los niños Pero si ustedes Tienen una oración Específica O especial Bueno pueden escribir Para estar orando Por ustedes En el día de hoy Queremos orar Por todos los niños Tímidos Aquellos que se tapan La cara Aquellos que se voltean Aquellos que no hablan Con nadie Ni en la casa Ni en la escuela Hoy queremos orar Por esos niños Así que únete conmigo Señor Jesús Te damos gracias Por este día Gracias por permitirnos Comunicarnos contigo A través de la oración Hoy me uno A todas las personas Que nos están viendo Para orar Por los niños tímidos Te pido que te lleves Toda timidez Todo miedo Y que desde hoy Ellos puedan ser niños Alegres Y puedan compartir Con su familia Y con sus amigos En el nombre de Jesús Amén Así que toda timidez Se fue Y desde hoy Recibirás La alegría Que viene del cielo Al llegar al momento De tu sección favorita Compartiendo con alegría Y paz ¿Cómo estás Paz? Muy bien ¿Y tu alegría? Muy bien ¿De qué vamos a hablar El día de hoy? Hoy vamos a hablar Sobre Qué importante es No jugar con el fuego Este es un tema Muy importante Y explícanos ¿Por qué es importante No jugar con fuego? Bueno Es muy importante Que no jugar con fuego ¿Por qué? Porque hay muchas razones Porque se pueden quemar Yo tengo una historia Que me pasó Que es muy peligrosa Así que Chicos No lo hagan en sus casas Porque es muy peligroso Ténganlo en cuenta ¿Y cuál es la historia? Cuéntanos La historia es Que Yo estaba en mi casa Entonces Yo quería prender una vela Porque Bueno A mí me encanta Prender una vela Y cantarme feliz cumpleaños Entonces Cuando yo prendo el fósforo Resulta que la vela Ya Ya la habían usado Y estaba A donde uno le pone el fuego No estaba blanca Estaba negra Y cuando yo la llevo a prender No No da Y cuando yo la vuelvo a prender Suelto la vela Pero ¿Por qué la suelto? Porque el fuego Estaba como incendiando mi mano Agarrando el fósforo Entonces yo la suelto Y resulta que el fósforo Estaba roto Pero gracias a Dios Mi mano no está quemada Mi mano no está No está Rejuñada Nada de eso Miren Mi mano está perfecta Gracias a Jesús Es cierto Paz Dios hizo que tu mano Estuviera a salvo Pero chicos Como pueden ver Es muy importante No jugar con fuego Porque pueden ocurrir Este tipo de accidentes Y también Pueden ocurrir Que incendie en su casa Bueno Paz ¿Y cómo te despides Después de haber traído Este tema tan importante De que no es bueno Jugar con fuego Porque pueden ocurrir Accidentes muy graves? Amiguitos Espero que les haya gustado El tema del día de hoy Y recuerden No lo hagan en sus casas Porque pueden pasar Muchos accidentes Cada show de los niños En vivo Y preparando campeones Es especial El show de los niños En vivo Nos permite A través de la música Juegos Sorpresas Y regalos Llevar El poderoso mensaje De Jesús Y por supuesto El libro más importante Del mundo Cada niño que va A nuestro show Pues se lleva Uno de gratis Nuestros shows Son completamente gratis Para todos los niños Igualmente preparándose Hablando campeones Que es el taller Para padres Maestros y líderes Donde compartimos Con ustedes Estos 20 años especiales Que tenemos Compartiendo con los niños Así que hoy Quiero recordar Uno hermoso Y fue en Arcanza Wow Que lindo show Los niños pudieron Compartir Disfrutar Y recibir La alegría Que viene del cielo Esperamos muy pronto Llegar a tu país A tu ciudad Y compartir con ustedes Todas las bendiciones Que Dios nos ha dado Gracias por estar Allí conectados Con nosotros A través de las redes sociales Muchos saludos Para todos Gracias a los que Nos escriben Comentarios Nos envían fotos Nos hablan acerca De sus secciones Favoritas Y por supuesto Allí van a tener Muchísimo material En Facebook Instagram Y en nuestro canal De YouTube Que es su canal Así que no se olviden Que durante toda la semana Vamos a seguir conectados A través de las redes sociales Y ha llegado el momento De entregarle Nuestro corazón A Jesús Jesús Es nuestro salvador Nos ama Y nos amó tanto Que dio su vida Por nosotros Así que hoy Puedes darle tu corazón Y Él lo llenará Completamente De amor De paz De gozo Y de sanidad Así que hoy Pon la mano En tu corazón Y dile Jesús Te entrego mi corazón Perdona mis pecados Todas las cosas Que he hecho mal Quiero ser tu hijo O tu hija Señor Desde hoy Para siempre Amén En el nombre de Jesús Ya eres Su hija Su hijo Y Él estará contigo Siempre No te va a dejar Y vas a ser Un campeón Y nos tenemos Que despedir Gracias a todos ustedes Por estar allí A todo el elenco Del show De los niños Adiós Primeramente Porque Él Nos ha dado La gracia Y la fuerza Para hoy Estar con ustedes Les pedimos De todo corazón Que no olviden En esta semana Sonreír Sí Compartir con otros Así sea un poco De lo mucho Que Dios Nos ha dado Para tener Un mundo mejor Seguiremos conectados A través de las redes sociales Y nos veremos Aquí mismo En este mismo canal A la misma hora Para continuar Con ustedes Aquí en su programa El show De los niños Hasta la próxima Esto fue el show Esto fue el show Esto fue el show De los niños No te sientas mal Pronto volverá A lo grande El show De los niños Esto fue el show El show Esto fue el show El show Esto fue el show El show De los niños Esperamos aquí Para compartir El próximo show De los niños